Cartagena, de antigua vocación marinera, se abre al mar con una estampa urbana e industrial. Vista desde el aire, la ciudad semeja a un colosal tapiz de vivo colorido. Con motivo de la celebración de la ya tradicional Semana Internacional del Cine Naval y del Mar, se desarrollaron en Cartagena numerosos festejos. En las pruebas deportivas del Club Náutico de Santa Lucía, compitieron muchachos de corta edad en pequeñas embarcaciones. Estos alevines, que serán futuros marineros, comienzan así su demostración de pericia en las maniobras y su amor a la náutica. Sobre un mar en calma, las velas se deslizan como gaviotas entre la bruma templada del invierno de Cartagena, que más parece un plácido otoño de otras latitudes menos benignas. No faltó tampoco el recuerdo a los marineros muertos en la mar, con unas sentidas palabras de don Enrique Pérez Cuadrado de Guzmán y una ofrenda floral. Naturalmente, el broche que cerró el certamen fue la entrega de los premios, acto de gala, al que concurrieron numerosas personalidades, entre las que destacaban los uniformes de marina y conocidos rostros del teatro y la pantalla. El accessit faro cabo de palos al mejor director en 16 milímetros lo recogió el capitán de fragata, señor Hartman, de los Estados Unidos. El accessit sirena de plata a la mejor fotografía fue otorgado a la película norteamericana El Gran Miércoles. Lo recogió Carmen Platero. La sirena de plata al mejor actor le fue concedido a Jacques Perrin por su interpretación en Le Crap Tambou, de Francia. Alfonso Eduardo recogió el trofeo. El premio a la droque a la mejor fotografía en 35 milímetros fue también para El Gran Miércoles. Se le entregó al señor Molinari, de Puerto Rico. El premio Mar Menor al mejor cortometraje en 16 milímetros se lo llevó Seaspeed Hovercraft, de Gran Bretaña. Le fue entregado a Belinda Corel. La figala de plata al mejor cortometraje en 35 milímetros se le concedió al titulado Maricultur, de la India. Lo recogió la actriz Lynn Anderson. El premio Submarino Peral al mejor largometraje lo mereció Le Crap Tambou, de Francia. Le fue entregado al señor Sagazán, cónsul de Francia, en Cartagena. La carabela de plata de la ciudad de Cartagena, destinado a la película de mayor vocación marinera, se lo llevó Coral Art Company, de Australia. Lo recogió Elena Dobrensky. El presidente director, don Enrique Pérez Cuadrado de Guzmán, clausuró la semana.